Administración y venta de drogas. Belisario, Sean Giorgio, con toda la información. Buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Como bien comentabas, recientes allanamientos en el partido bonaerense de La Matanza, fuentes directas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, nos informan que llevaron a cabo los allanamientos y las detenciones. Estamos viendo las imágenes. Se trata de David Cabañas, un hombre de 39 años, acusado de administrar una red de venta de cocaína, marihuana y pasta base en el barrio Puerta de Hierro de La Matanza. Puerta de Hierro es un asentamiento muy grande y muy humilde, rodeado por otros barrios humildes de Isidro Casanova, San Justo y Ciudad Evita. Es una zona realmente muy complicada durante los allanamientos. Según nos informan, repito nuevamente, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se encontró un kilo de marihuana escondido, esto es un dato, en un bebé. ¿En un bebé? Sí, en un bebé. Belisario, ¿en qué circunstancias lo detienen? ¿Cómo había sido el operativo de la departamental para dar con este referente político, se dice en La Matanza? O sea, tenía un alto cargo. Era un referente territorial de Puerta de Hierro, que también, según informan desde el Ministerio de Seguridad, hasta tenía injerencia en la distribución de obras públicas en la zona. Bueno, la detención se realizó cuando él estaba saliendo del Palacio Municipal de La Matanza y lo buscaban desde diciembre, los primeros allanamientos se habían realizado a finales del año pasado y no habían podido dar con él, fue capturado recién ahora. O sea, saliendo de la municipalidad. Sí, saliendo de la municipalidad. ¿Y en qué se transportaba, en qué se trasladaba, en qué contexto encuentran esta cantidad de droga? Bueno, la droga, mientras él era detenido en la puerta de la municipalidad, se realizaban también allanamientos en el barrio Puerta de Hierro, donde este hombre Cabañas administraba una red de venta de drogas y es en esta situación que dos soldados, como se le llama, de este hombre, fueron detenidos con un kilo de marihuana que estaba escondido en las ropas de un bebé. ¿Podemos hablar de la punta de una gran cabeza, un gran operativo para desbaratar narcotráfico? Sí, sí, es un barrio muy complejo, Puerta de Hierro, con el equipo de periodistas de la sección Seguridad de la Nación, realizamos en los últimos dos años al menos cinco investigaciones en este territorio. La más importante fue una publicada por el periodista Gustavo Carvajal, que revelaba la existencia de un peligroso grupo narco, que no era este, sino otro, que utilizaba niños de seis y de siete años para vigilar la llegada de la gendarmería y de la policía. Vamos a ir repasando, bueno, a raíz de este caso, las escuchas por las que llegan a esta detención, si te parece. Diego, escuchame, ¿te hago una pregunta? El costo de la cicatrización, ese lo entregaste recién hoy, ¿no? Ese lo entrego hoy, sí. Escuchame, ¿cuánto tarda ese? Ese va a tardar, ponerle 15 días, 10 días, 10 días va a tardar. Así le empiezo a romper la bola, lo empiezo a apurar. Dale, ahí tiene también 200 y pico, porque es un palo de 390, un palo de 350. 270 tiene ahí. Claro. Es la anticipo, ¿no? Dale, sí, sí, sí. Ah. Sí, bueno, dale. Decime. ¿Estás sola ahí, podés hablar? Sí, sí. Escuchame, ¿vos la tuviste que pisar que venga por el tema ese de la plata? ¿O vino sola? No, 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 vino. Ah, pero estamos volviendo de nación. Sí. Ahí te mando el papel que entregamos de las casas. Bueno, ahí yo te mando un odio, la tía va a comprar el pan. Tiene 100 pesos, Jorge. Y el otro día también había que devolver eso también. Sí, 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 sí. Ya sé, escuchame. ¿Qué? No hay nadie ahí que vaya a comprar, si no va la tía, o? Sí, sí. ¿Qué vamos a comprar nosotros? Dale, dale. 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 ¿Qué haces, ****? ¿Todo tranquilo? No, no, pero me llamó por eso. ¿Qué? Porque me están cagando a pedo, porque estaba reunido y... Ah, viene ahí, boletín es ****. No, recién, ya tuvimos con ****. Al gato nos mató el teléfono, boleto. Ah, a mí tampoco, nosotros fuimos, le caímos de una. Sí, boludo, ahí nos están invitando a movilizar la gente ****. ¿Vas ahí el sábado? Mañana, el sábado, sí. Ah, ¿vení con nosotros? Sí, vamos. Dale. Estoy acá con ****, pero... ¿Tarimos juntos, si crees? Ah, nosotros estamos en el cero... No sé, como vos quieras. Bueno, dale, dale. Dale, dale, bolsa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuándo nos encontramos? Y vos decimos, mañana hablamos bien. El sábado. Bueno, dale. Hola. ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo eran los hombres que fueron? Dos de Camperones Negros. ¿Uno petizo era? Sí, y el otro alto, más o menos alto. Ah. Tenían dos Camperas Negros, los dos. Y no sé si Cadena de Oro. ¿Venía una cadena para afuera, el chabón? ¿El más petizo? Sí. ¿Que se peinaba para el costado? Sí. Esa es la policía que fue a hacer mi casa. Sí, no, no sé, me dijeron acá... Estaban yendo para allá, como para la casa de la abuela. Sí. Vieron a mí que salía, barré acá, y me dijeron... No sabía qué hora de ver el merendero, acá de Cabañas. Digo, no, ni idea qué hora de ver, le digo, ¿quién somos? Al c***o me llamaron. Ah, preguntaron por el merendero. ¿Te querés ir a fijar? Y le dije, y le dije, para que los llamo. Y me dice, no, decirle que lo esperamos en la avenida, con la gente que tenía que venir. Y se fueron. Por eso te pregunté. No, no, yo no, no sé quién es. No te animé a c***o ahí, o fijate si lo ve a c***o, para que se vaya a fijar. No me atiende. Está en la avenida, decía yo, pero están los chicos solos, ¿no? La bebé duerme, está acostada. Porque vos los conocés y vos le decís... Decirle, mi papá está en el municipio, tiene una reunión en el municipio. Bueno. Ahí me pongo el pantalón y me acercó a c***o. Dale, y fíjate y llamame. Dale. Bueno, estas son las escuchas que hacen a la investigación para dar con la detención de Cabañas, como estábamos viendo, una situación que se concretó en las últimas horas. Pero vamos a hacer referencia a este lugar, ¿no? Puerta de Hierro, a esta zona que está ubicada en La Matanza, en la que vos me comentabas que se hicieron centenares de allanamientos. Sí, los datos más recientes indican que solamente durante 2017 hubo más de 500 allanamientos para detener narcotraficantes. Operan muchas bandas en ese lugar. Como mencionábamos antes, es un barrio rodeado por localidades pobres. Es una zona muy conflictiva junto a la estación Villegas del ferrocarril Belgrano Sur. Justamente una de las investigaciones que se publicaron en la sección seguridad daba cuenta de las denuncias de los maquinistas del ferrocarril Belgrano Sur que son atacados permanentemente por ladrones. Digo, la presencia de estos grupos de narcotraficantes incrementa mucho la violencia local en la zona. Digo, no solamente es una cuestión de venta de drogas, sino que los docentes y los maquinistas de los trenes, por ejemplo, han denunciado en entrevistas con la Nación muchos asaltos, robos de motochorros. Es como que genera una situación violenta la presencia de estos grupos más allá del acto de la venta y compra de drogas. Sí, supongo que también deben pelear por poder, ¿no? Porque el grupo es más poderoso dentro de esta misma zona. Y nos quedamos con este dato escalofriante que nos dabas. La detención se da en un marco de un allanamiento en la que se encuentra droga en un chiquito y la utilización de estos grupos de nenes muy chicos para, de alguna manera, los usan de vigilancia para cuando se acerca la policía a la zona. Exactamente. Digo, la utilización de menores de edad es una constante y como mencionaba antes, la investigación del periodista Gustavo Carabajal era de otro grupo de narcotraficantes, no de este, pero se ve que la técnica es de utilizar niños en los territorios postergados para traficar droga es común. Porque se sabe que usan, pero adolescentes, o sea, que después puedan ser inimputables. Estamos hablando de 13, 14, pero tan baja edad es llamativo este dato que estás dando. Sí, es un fenómeno que se repite en diferentes territorios, particularmente aquí estamos hablando del oeste, pero también hemos realizado investigaciones en el sur del conurbano, en Lomas de Zamora, donde el fenómeno de utilizar niños cada vez menores es algo que se ve de forma más constante. Belisario, Jean Giorgio, muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos nosotros a cambiar de tema, pero seguimos en el ámbito policial, lo que ha ocurrido en la localidad de Moreno, un intento de asalto que termina en tragedia.